... Gracias por invitarme a hacerle cierre, Presidente. Gracias por sus palabras. Gracias por sus palabras y me alegra mucho escuchar que tenemos muchas coincidencias. Somos un sector dispuesto a colaborar en la superación de las dificultades presentes y tenemos la vocación de ser protagonistas. El Gobierno está creando las condiciones adecuadas que apuntan al desarrollo y la competitividad. Y el sector empresario acompaña en su conjunto esta política, convencido de que sin un sector privado dinámico y productivo, no hay posibilidad de desarrollo sostenido. Es el consenso de todos que en el 2017, después de más de cinco años de estancamiento, la Argentina va a volver a crecer. Y esperamos que ustedes nos digan, Jorge, qué trámites les molestan, qué trabas tienen, que juntos las vayamos removiendo. Tenemos que invertir la prueba, tenemos que dejar de tener un Estado que traba, que obstaculiza. Y los empresarios, los empresarios tienen que preocuparse por renovarse, por entender que este tsunami tecnológico que cruza el mundo no te salva a que te cierres. Y también que inviertan en tecnología, que apuesten a la innovación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!